¡Suscríbete al canal! Cuando vos querés jugar en el mundo real Tenés que poner muchas cosas en el juego Va a ser fantasía, en algún punto se va a romper eso del mundo real Si vos introducís magia de algún modo Esto le pasa a la llamada de Tulo también Muchas historias de la llamada de Tulo empiezan con una simple investigación De algún lugar, porque algunas personas hicieron algo extraño Y de repente se destapa la olla y hay monstruos a alguien Dimensiones y qué sé yo Pero hasta ese punto es una aventura en el mundo real Con gravedad, luz, las temperaturas que tenemos nosotros, etc Así que mi recomendación es que sepas bien El lugar donde se va a llevar a cabo la aventura Porque tal vez te pueda... Gracias por la suscripción Qué grande Tal vez te pueda ayudar mucho a conocer el lugar Hay muchas historias, muchas cosas alrededor de los diferentes lugares Si querés hacer algo perdido en un pueblito en el medio del país En el que sea que vas a jugar Tal vez ese pueblito tenga algún detalle característico que podés encontrar en alguna noticia Y te va a ayudar a hacerlo Por ejemplo Yo intenté hacer una partida de Tulo hace mucho tiempo De un pueblo en Buenos Aires que se inundó completamente Y quedó... Después de que se inundó Grande, Adrián Después de que se inundó el pueblo Solo quedaron ruinas el lugar Creo que hay una sola persona que vive ahí de ese pueblo Porque todas las demás se fueron Y... Uno de los edificios que mejor quedó Es una carnicería Y es re creepy Súper extraño el lugar No me acuerdo cómo se llama Pero es en Buenos Aires Así que estuve ahí investigando Así que mi recomendación es esa Si vas a hacer algo en el mundo real Y en un lugar donde nadie conoce Le he investigado un poquito en el lugar Capaz que encontrás algún detalle súper extraño que podés usar Verdura más uno A tu consideración Todo en el mundo debe estar balanceado para los jugadores Cómo sería el comportamiento de criaturas humanoides Que estén por encima del promedio Que no sea la obvia actitud pedante Para mí no... No todo tiene que estar balanceado para los jugadores Hay cosas que simplemente, digamos, van a ser más difíciles O más complicadas O incluso mortales Por eso están las dificultades en los combates Por ejemplo en Neire Y eso también genera una sensación de... De límites O de... Reconsiderar el lugar al que están yendo Muchas veces pasa que... Que si todo está balanceado para los jugadores Cada vez que ellos avanzan Avanzan Y siguen para adelante Y siguen para adelante Si vos... Hay algo que le demostrás Que no se puede Tienen que buscar la manera de... Tortear ese obstáculo Ir por otro lado O... Conseguir el suficiente poder Para atravesarlo A la fuerza O la llave correcta Para abrir esa puerta Así que para mí no No tiene que estar todo balanceado para los jugadores Eso es medio... Para mí En algún punto los jugadores Te van a agradecer Que no todo sea para ellos Y... En cuanto al comportamiento De alguien que está por encima del promedio Eso ya es más Cómo creas esa raza Si... No... No... Si hay una clara superioridad En algún aspecto O en varios Que se yo No hay ninguna razón Para que esas personas No sean humildes también Vos... Esa actitud La vas a decir vos Sobre ellos Por más Podés tener la persona Incluso una persona que Hablemos de poder O sea Una persona que tiene La capacidad de decidir Quien vive y quien muere Y quien come y quien no come Tipo un rey Ese rey puede ser Puede tener cualquier tipo de actitud Hacia los demás Y va a estar por encima de ellos Todo el tiempo Porque Dinero Tiene ejército Tiene una corte Tiene un castillo Etcétera Entonces ese rey puede ser Como a vos te parezca Ah, no hay musiquita Ahí ponemos musiquita Segundito Acá está Entonces de eso se trata Vos elegís El... Ahí está la musiquita Vos deberías elegir Cómo son estas personas De hecho, por ejemplo Por decir algo Supongamos que Los semi-orcos Los enanos son Los que más constitución tienen Por decir algo Y... Están atravesando un lugar Con mucho, mucho Que hace mucho frío Pero los enanos Ellos no se enferman El resto se enferman El enano puede No tiene ninguna razón Para... Para... Ser pedante con los demás Por no enfermarse Es simplemente Más resistente a eso Así que Es como vos lo quieras llevar No hace falta ser pedante Puede tener un abanico De actitudes Y listo Bueno Al jugar presencial Si quien es DM Debe moverse a otra casa ¿Qué es lo indispensable Para llevar? Siempre Siempre Esto me pasó siempre a mí Yo nunca pude poner mi casa Como lugar de juego Así que Mi mochila llevaba Los manuales Que tenía Porque siempre los íbamos a usar Mis dados Un cuaderno Un cuaderno Para anotar Un cuaderno Con mis notas Lápiz Lapicera El fibrón El tablero La pantalla Y en mis dados Yo tenía una parte adicional Que tenía cositas Esas cositas Podían ser tipo Esos circulitos De vidrio De colores De unos ladrillitos rojos Chiquititos Que sirven para marcar cosas En el tablero Y las miniaturas Todo eso es lo que llevaba yo Ah no, perdón Y una tablet Que es la que usaba yo Para hacer cosas Con la tablet Me fijaba rey Y las cosas por el estilo Y después con mi celular Poníamos música Era todo un viaje Ir y volver Pache Solo por curiosidad Al momento de dar Al momento de dar Ítems mágicos a tus poderes Preferís potenciar Lo que ya tienen O cubrir defectos con ellos A mí me gusta darle objetos Que Que den posibilidades De hacer cosas diferentes Está buenísimo Igual Dar objetos Que les mejore las cosas Por ejemplo Si alguien Tiene un guerrero Y le quedará una espada Más uno Va a ser mejor guerrero Y está bueno Porque Le 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 das Algo para que Él siga mejorando Y si le das algo Que cubra los defectos No sé Qué tan copado es A mí Me gusta mucho más Cuando los personajes Son muy buenos en algo Porque en eso Se van a destacar Pero Esa actividad No es constante No es algo que pasa Todo el tiempo Así que después Van a tener que mostrar Sus debilidades En el resto De las actividades A mí me gusta esa parte Pero realmente me gusta Más Dar objetos Raros Que hacen cosas Y que los jugadores Pueden investigar Y descubrir Para qué sirven Gordura más uno He leído los manuales Más viejos de ED Y he visto Que el enfoque en la vida De los aventureros Ha cambiado ¿Sientes que las ediciones Más modernas Están hechas Para que los aventureros Vivan mucho más? Hay Algo así Escuché Porque cuando vos Tienes que hacer Traspasar Monstros Desde 3.5 A quinta edición Lo primero que tenés que hacer Es agregarle más vida El tema es que Cuando vos Modificás algo Tan Tan importante Para el juego Como puntos de golpe Estás cambiando muchas cosas Eso quiere decir Que cambió todo El sistema de combate Porque las cosas Hacen más daño Lo que sí El primer cambio Que noté Cuando llegué AID Es que los hechizos Hacían potencialmente Más daño No es que hacían más daño Los hechizos ahora Tiraban dados más grandes Todos Entonces Eso genera un cambio En los puntos de golpe No para que vivan más Sino para que Digamos Los hechizos estén balanceados Y esto también se aplica Al combate Con Armas Y cosas por el estilo Entonces No sé si el enfoque Es que vivan más Pero sí cambió mucho El sistema de combate Desde una cosa A la otra Lo cierto es que Si vos haces un sistema De combate Tan complejo Como es el de D&D Vos vas a tratar De que Los jugadores Lo usen Lo más que puedan De esa manera Dándole más vida También Les presentar Las oportunidades De intercambiar Golpes De intercambiar hechizos Curarse Etcétera Así que no sé No sé realmente Cuál es el objetivo No sé si es para que vivan más Pero sí cambió El sistema de combate De manera íntegra Sobre todo Desde las primeras ediciones Desde Advances Que es Segunda edición A lo que es Quinta edición Son abismos De diferencia ¿Cómo interpretarías De mejor manera Las tiradas de perspicacia? A mí me gusta Cuando hacen tiradas De perspicacia Una de las cosas Que me gusta hacer Es recordarles A los jugadores Las interacciones Que tuvieron Con la otra persona Principalmente Con el NPC Pero todo si sacan mucho Por ejemplo Más allá de describir Algún tipo de rasgo O algún tipo de mueca O de tono O lo que sea Tienes que recordarles La persona Ya te mintió una vez Ya los traicionó Y después hizo Esto, esto y esto Como que les doy datos Para que saquen Sus propias conclusiones Y mientras mejor saquen Más datos les doy Y tal vez describa Un poco más El tema Digamos Expresivo También pasa Que a veces No conoces a esta persona Tiran insight Y es difícil Leer a una persona Que vos no conoces Porque No sabes nada De esta persona Puedes Puedes estar diciendo La verdad Puedes estar diciendo La mentira Digamos Ahí En ese primer momento Tal vez Guiarse por una mueca Por algo Por algo que haga Puede no ser La mejor idea No 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 Gracias.